¿Qué onda, banda de YouTube? No mames, te oyes bien nuevo, Tumtum. No mames, Tumtum, te oyes con un pinche deseo de grabar, güey. No, estoy súper enfermo, caro, me estoy muriendo. Es mero, me estoy muriendo en vida, papá. ¿De qué te estás muriendo, güey? Tengo gripa, tosh, calentura. Oye, la calentura la tengo todo el tiempo, güey. ¿No te la han bajado la calentura, Tumtum? Nah, todavía no. Ay, cabrón. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy básicamente, pues es hacernos bien pendejos. Para vivir el mayor tiempo posible. Ah, güey, güey, que vean que los demás son más pendejos que nosotros, ¿no? Ah, güey, güey. Lo que no sabían. Idiotas. Lo que no sabían era el poder de la amistad, güey. Sí, ah, güey, no, aquí otro pedo, otro pedo. Fíjense que hay algo que me dijeron por acá. ¿Qué? ¿Dónde estás? Que al falta tenía escondido un cofre, güey, con diamantes. Ah, sí es cierto. Que me lo chingué. A la verga, güey, no sea raro. Pero creo que ya se quemó el otro, güey. Había dos, ¿no? Había dos, según esto me dijeron. Pero mira, nomás encontré uno. No sé si en algún otro lado. Nomás quiero ver si sí está para chingármelo. Para llevarme los botines de guerra. ¿Te hacen falta? ¿Te hacen falta? No, pero nomás por hacerle la maldad. Ah, bueno. Pero no sé dónde esté. Según era que en sus escaleras. Pero no sé a qué altura. Pues, ¿qué yo? Esto de la rapiña. ¿Quién va a morir en este episodio? Oye, de veras, ¿eh? La verdad, la verdad es que yo creo que no va a morir nadie. Pero no queremos morir. Es uno sí, uno no. Y cuando es sí, mueren dos, güey. No, ya pasa. ¿Saben qué? A ver, Tum, Tum. Hacen un favor, güey. Me dé, me dé, güey. Cámbiame estos pantalones. Mira, ya están los tres en tu inventario, güey. Pero son en los tuyos, güey. Pinche plan con maje, güey. Cámbialos y después se los das a Fede. Porque dicen que esos pantalones son los malditos, güey. Que quien se los pone se muere. Entonces pongamos los tres para que los tres... Ahí está, güey. No manches, me voy a morir, güey. ¿Y yo por qué? ¿Dónde estás, Fede? Para que te los cambie, ven. Güey, ponselos al Fede también. Toma. Bueno, pero yo los voy a traer. Voy a traer los malditos, güey. Ah, huevo. Tú eres el más chingón, güey. Tú eres el número uno, güey. No mames, güey. Sí, güey. Tú eres cabrón, Fede. A ti no te afectan esas cosas. Sí, bueno. Te voy a dar los míos entonces, pues. Ahí está. Sí, chame, no sé, chame. Típico que se vieron los mismos. Sí, güey. No mal. Te di los mismos, güey. Me he emocionado. Ah, güey. Ah, güey. Ya, lo estuve en mis manos, güey. Rompí la maldición. No, güey. No. Mira, aquí tengo lechita por si alguien se topa con una bruja, güey. ¿A poco la leche te quita...? ¿Por qué me da un breaking esta mamada, güey? ¿Es neta que eso...? ¿Cómo le da un breaking a una pinche armadura, cabrón? El pinche lápiz lazuli. Te pasa de lanza, ¿no? Es que le faltan más libros, más este... No, pero sí tenemos un buen de libros, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oh, yo tengo fire protection, güey. A huevo. A huevo. Sácalo, sácalo con fire protection, güey. Para que nos veamos al infierno. ¿Qué? ¿Ya están encantando? Sí. Cuando nos faltan las pociones. Si logramos hacer las pociones y morir, pues nos vamos... Nos hacemos trampa y nos vamos al matar el dragón, ¿no? A la verga. A la verga. ¿Sí te salió ya tú, tú? Pues bueno, voy a encantar entonces yo también, pero... Sigue saliendo el un breaking, güey, a mí. A mí ya me sale proyectil protection y fire protection uno. Eficiencia, no, hombre. Yo para qué quiero eficiencia. Me llevo el fire protection, ¿no? Pues sí, llévatelo, llévatelo. Agua affinity. ¿Y qué están encantando? ¿Están encantando armas o qué chingas? Pues yo un arquito, a ver si sale... Ándale, mire, este sí me... Este sí me gustaría. Verga, güey. Creo que yo voy a morir, güey. Soy el más pendejo. No sé de qué pitos hablan. No, mames. No, hombre. Tú ahorita te enseñamos. Tú tranquilo, mi estimado. Sí, güey. Sí, güey. Ahorita te hacemos... A ver, ¿dónde está? Aquí tengo un chingo de lápiz, la Zully. A ver, tú, tú, si tu fire protection sirve. Necesito un arco entonces, vea. Un arco. Pa' que nos cuide. Un arco. A ver. A ver, pucha, ¿me puedes? ¿No vas a tirar? No, ya no. Nomás quería probar. O sea, ¿tú ya tienes tu arco chingón? Encantado, güey. Aquí está. Aquí ahí. Ah, la madre. Creo que hay lag, güey, ¿eh? No. Mames, el lag mata, güey. Te he cuidado. Necesito esas cositas de araña, güey. Porque... Señores, van a escuchar mi moquera y todo eso, güey. Disculpen. Disculpen a Tutu. Sí, todo mundo. Ando malito. A ver, este... ¿Qué decías? ¿Qué querías? ¿De araña? Creo que yo tengo más. La mosca a la araña quería el Tutu. Sí, allá. Ya lo agarré, Fede, aquí. Ah, ok. Gracias. A ver. Vamos a encantar esta madre. De esta no hay mucho. A ver. A ver, a ver. Güey, ¿cómo se hace un pinche arco, güey? Se ponen tres palitos como si fueran... Bueno, un palito arriba. En medio. Otro palito en medio de la izquierda. Otro palito abajo en medio. Y otro palito te echo de menos. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. Es... Es un palito... ¿Eh? ¿Qué vale? Un palito arriba en medio. Arriba en medio, ajá. A la izquierda. Luego a la izquierda. No, a la izquierda el palito, no. Este... Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda y después hasta abajo en medio. En medio. Y en toda la línea de la derecha, la vertical, pones este... Teter arañas. Aquí está. Gracias, Fede. Eres mi salvación. No, de nada, güey. De nada, güey. Recuerda. Por eso, por eso no voy a dejar que me mates. Digo, que muera. A huevo, gracias, güey. Oye, ¿y el ganador de esta madre qué se le va a dar, güey? Pues... ¿Qué sería bueno, güey? ¿En cuál? Al ganador. Pues no sé, güey. Unos besotes, ¿no? Le van a dar like a todos los demás. A su video, güey. Digo, a tú. A mí me da... Este... Power 2, güey. Pues agárralo, yolo, yolo. A mí me está dando pura pendejada, güey. A mí me está dando un Breaking 2. Ese mero, agárralo. Pero échale lápiz lazuli, güey, para que jale chingón. Sí, güey. Ahí está, bueno. Tengo un Breaking. Yo quiero el que se llama Infinitum, Infinitum. A ver si a alguien le sale el Deluting, güey. Ese Deluting está bueno. Pero yo tengo 23 de experiencia, güey. No puedo encantar hasta... Ah, no puedes encantar. 30 necesitarías tener más, güey. Tengo Smith 2, ¿qué es esa madre? Este... Ver, no me acuerdo cómo se traduce, pinches, güey. Está bueno, güey. Y tú dale con el Finch Smite. Yolo. Tú dale, pues a huevo. Para algo no sabe servir. O alguien tiene flechas. Déjame ver si alguien tiene flechas. Nos voy a chingar. La letra, yo no traigo ni una, güey. Yo tengo 16 de flechas. ¿Y tienes arco? ¿Por qué? ¿Las metas flechas, no? Sí, tengo arco. Ah, sí, tienes. No, tú no. Sí, ¿cómo se hacen unas pinches, este... Flechas, güey? ¿Cómo se hacen? Se hacen con... Ay, güey. Salió un zombi y todo además. No, che, ese pinche zombi traigar. Se hace con plumas, güey. Y se hace con... ¿Qué más, güey? Con plumas, con... La otra madre, la que sale de la grava, la piedrita y un palito, güey. Oigan, si yo encanto, por ejemplo, una espada y ya... Necesito ser nivel 30, güey, para que me dé flame uno, güey. Sí, güey. Si encanto ser una espada, ¿qué? Este, si la encanto, la puedo volver a encantar si ya junto más experiencia o ya valió verga. No, ya valió verga. Ah, puta madre, puta madre. ¿Pues vas a juntar experiencia o qué hace? Pues sí, vamos, vamos de volada. Déjame guardar mis cosas en los... Donde se murió el alfalto porque es bien noob. Piche noob. Piche noob. Yo pa' que chingados las guardo si me va a morir ya no va a poder. No mames, güey. Pero es que si no... No, 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 no pienses así, güey. Sí, mejor no, a huevo, a huevo. Hasta el final, güey. Vamos a ponerle límite tres capítulos. Si tres capítulos no morimos, somos ganadores los tres, güey. A huevo, sí, a huevo. A huevo, ¿no? Sí, güey, ya pa' que los demás también jueguen. Porque es como cuando tú eres muy bueno y todos nomás te están viendo. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Así no... Hay que ayudar a los pinches noobs. Exacto, que los noobs también jueguen porque si no nomás nosotros nos divertimos. A los naps. A los naps también. ¿Nos vamos a ir al infierno o qué? Pues sí, ¿no? ¿Ya nos vamos? A la verga, güey. Sí, sí, a la verga. ¿Ya están preparados los inicios? Sí, ya me voy. Pues mentalmente sí, güey. No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues de ahí yo lo... ¡Verga! Güey, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿El like se la come otra vez? ¡Hualá, güey! ¿Dónde están? No sé, ¿y tú? Bueno, yo voy a dejar aquí algunas cosas que no ocuparemos. Allá abajo, ¿verdad? Yo estoy aquí, güey. ¿Dónde estás? Acá, güey. En el portal. El infierno. Ah, ¿estás adentro ya? Sí, ya estoy adentro. Ok. ¿Ya estás en el mero infierno? Sí, güey. Sí, aquí estoy. Están dando los nervios. Están dando los nervios. Ah, pero tú tranquilo, papá. Entre todos. Nos cuidamos como amiguitos que somos. No, güey. No, güey. No, tranquilo. Pero antes de ir, díganme que somos muy amigos para que me sienta más tranquilo. Dímelo. Dímelo, güey. Sí somos. Claro que sí. Sí semos. Sí semos. A huevo, a huevo. Sí, así. Así ya. Estoy más seguro ya. Por la madre, güey. No miro nada, ¿eh? Tú. Vámonos, güey. Vámonos. Vámonos, pues. Ya valió verga. Ya valió verga. Yo no. Yo no. Ah. A ver, a ver. Yo ya estoy agarrando experiencia. Chenguesuma. ¿Dónde verga estás? Aquí estamos. Un zoom contigo. Sí, aquí estoy, güey. ¿Ya vieron? No, ¿dónde estás? Ah, ya. Sí. Bueno, ahí va el plan de acción, ¿eh? Sí, güey. Necesitamos. ¿Se trajeron sus camas? No, güey. ¿Tú? Sí, güey. Lo voy a poner aquí al lado del viner. No seas culero, güey. Ya, y como ya le dijeron, ya. Ya, güey. Y lo probé, güey. Me metí a jugar Minecraft. Sí, güey. Está chingón, ¿no? Y está grabado, güey. Ahorita lo voy a poner en la edición de este video, güey. Que me dijeron que explota esa madre, pero voy a ver. Que voy a ver, a ver si sí. A ver. Oh, no, mam. Sí, sí, es cierto, güey. Ah, güey, lo que sucede. Ok, entonces, ¿cuál es el show, güey? El show tenemos que encontrar una fortaleza y conseguir blaze rocks. Güey, entonces, agarra de las coordenadas, güey. De esa nomada, por qué. Ok, imprime las tú, tú, las coordenadas. A ver, vamos a poner... Te lo voy a tomar foto, como siempre le hago. Yo voy a ir poniendo aquí puntitos de... de... de checkpoints. Pues yo tengo unas... que son unas, como... Pues unas de esas, güey. Yo tengo velitas. Me las voy a poner... ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Oh, yo no trae... Ah, no, sí. Voy a poner velitas aquí también para adornar esta verga. Ok, ok, ok. Yo estoy subiendo de nivel también, güey, por cualquier cosa. Y... y vamos a madrear los puercos. No, güey, porque te comen. Te comen vivo. A ver, anótense las tits, corda. Las voy a imprimir, güey. A ver, acuérdense, 103, menos 103 y 96. 103, menos 103, 96. Menos 103, 96, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ok. Tú, Tum, Tum, del menos 103 y tú, Fede, del 96. 96, así. Ok. Dale, y tú, menos 103 y ya con eso regresamos a nuestro... Sacrosanto hogar. ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! A verga, a verga, a verga. ¿Qué, ya lo encontraste? Pues que yo no encuentro nada. Hay que buscar una fortaleza, pero no se separen mucho, mis niños. Sí, sí, sí. Porque si no... Vamos a hacer... Esta expedición va a valer, Dick. Nosotros somos putitos. Y vamos, vamos como buenos putos que somos. Como buenos putos que somos agarrados como elefantitos, ¿no? No, güey, no, güey. Pero engarga la colita del pitito. ¡Ja! Güey, pero puta madre. De mi pinche pita. A ver, todos minando para experiencia, ¿va? Sí, güey. Verga. No veo nada, ¿eh? No, pues ni yo, güey. Yo también veo muy poco, la verdad, ¿eh? ¡Medio pollo! Vamos, en línea recta. ¡Mira, pinche! ¡Hola, cabrón! ¡Qué pedo con los caballitos, güey! ¿Ya vieron esta mamada? Sí, güey. ¡No! Es un pollo, ¿no? Sí, pero este güey lo trae domesticado, que bueno, mira. Se ve bien cagado, güey. ¿No los habías visto, güey? Sí, pero no mames, se ve bien cagado ese güey. A ver, vamos, pues. Me cae gorda esta tierra, güey. Sí, las almas. A mí me cae bien, güey. Se oye mucho mi tocedera, perdón, pero es que puta, mando un permiso. Hay un capítulo donde dice la gente, no mames, pinche tocedera de estos güeyes, güey. Está el güero, güey. Ah, sí, todos bien para el perro, ¿ah? Sí, güey. Pero el güero creo que no se le quita, güey. Ese güey ya tiene pinche sífilis en la verga. Chancrífilis en la verga, güey. En toda su ñonga. En toda su ñonga. Sí, güey. No mames, ese güero tiene que hacer una limpia, güey. No mames. Bueno, pues ya tengo 23 de experiencia. Yo sí llego al 30, güey. Creo que para abajo vi algo, tuntú. ¿Están chingados? ¿Están? Sí, güey, para abajo. Ya los perdí. A ver, espérame, acá estoy, pene. Ahí arde. Ah, pongo un pinche caminito para poder pasar sin tanto pedo, güey. Y si hay una de esas chingaderas que vuelan. No tardan en metir el gasp. Aguas con el gasp. El gasp. El gasp para abajo hay camino, güey. Oye, güey, y si hacemos el clip del X-Ray. ¿Es delicioso? Y aparte, si quieren hacemos hace también. No hay problema. ¿Y si bajamos? A la verga, güey. ¿Qué es? No lo sabes, tum, tum. Estoy acá arriba, hice un camino, güey. A la verga, la verga, la verga, la verga. ¡La verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Corre, Fede! Vais a la verga, vais a la verga, vais a la verga. Dale con su pinche garco, güey. A ver, ¿dónde está mi pinche garco, aguanta? ¡Aguanta, aguanta, pinche chingadera! Espérate. ¡No más, güey! Espérate con la espada para atrás, güey. Pinche chingadera me trae a mí de encargo, güey. Te trae ganas, ¿eh? Te trae ganas, Fede. ¿Quieres que mueras, hija de la chingada? Ya voy a ver cómo mueren. Ya, ya se calmó, ya se calmó. A ver, voy a poner el arco aquí que no podía, güey. Pero ya lo tengo aquí. No podía. No podía, dice. Típico. A ver, tú tú sí le hiciste... Ya subí, güey, pero pues no hay nada, güey. Ahí para abajo, ¿no? Yo veo aquí, mira. ¿Siguen ahí donde los dejé? Sí, güey. A ver, ¿dónde están, güey? Mira, aquí hay algo. ¿A dónde? ¿A dónde? Hay un hoyo aquí. ¿Quién podemos ir por aquí? Hay un hoyo que me lleva a la bahía, que me dice, mía, mía, que me dice, que galar. Pero, güey, pues yo abrí aquí, ¿no? De verga está. No, hombre, ya. Acá arriba, tú, piche, Fede. Ah, sí, los vi. ¿Dónde estás? Acá, güey, vete. ¿Quién va a ser el noob que va a morir? No sé, tonto, no sé, tonto. Perdón, perdón. No se ve nada. No se ve nada. No pienses en eso ahorita, güey. No pienses en eso ahorita. Es que estamos más hacia arriba, güey. Tenemos que bajar, güey. No podemos... ¿Querés que tengamos que bajar, güey? Sí, güey. Siempre están sobre la lava, los fuertes. ¿Neta? Yo, güey, y si... Yo les he visto, güey. Y si rompemos... Que no es que se han glitchado los... Esas madres. Si se lo rompemos y lo volvemos a hacer, güey. ¿Cuál? El portal. No creo, güey. No puedo, no creo que... Pero a mí me ha tocado ver las fortalezas así, este... En el aire, güey. Pero en el fondo hay lava. O sea, está en el aire, pero hasta abajo hay lava, ¿no? Ah, bueno, sí, eso sí. Es más fácil. Ah, la verga, la verga, la verga, la verga. Cuidado, 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 no. Ah, la verga, la verga. Cuidado, tuntum. Ah, la verga, güey. Quítese de aquí, quítese de aquí que viene. Verga, güey, viene la lava, güey. Tranquila, ahí se queda, ahí se queda. Vale, verga, tanta picadera, güey. No, 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 yo voy para arriba otra vez, güey. Ay, no mames, salió un espíritu. Yo dije, no mames, ¿quién se murió? Verga, verga, verga. Oh, ya valió a Dick ahí. Ay, cabrón, me estoy quemando. No, 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 se quema el Fede, se quema el Fede. Come, 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 come. Como, 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 como. Verga, verga, verga. No mames, no mames. Ya, me estoy quemando. Ya estoy... No mames. Hijo de burra, hijo de burra. Hijo de perra. No mames, no, 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 güey. Cámara, a huevo. Te salgo, güey. No mames, güey. No mames. No mames. ¿Cuántos me quedó, güey? Tres corazones, güey. Ah, no, dos, dos. Dos, dos, dos. Una mamada que tú estés muerto. No mames, cabrón. Ah, no mames, me espanto. Me sudó el culo, güey. Me sudó el culo. Hombre, güey. A ver, a ver, a ver si encontramos aquí. Y aparte, lo más que hagas que no podemos hacer nada, güey. Si te está quemando la labia, te está llevando la verga. No hay cómo salvarte. No más que quererte morir, güey. No mames. Porque el agua, ya ves que el agua se desaparece aquí. Güey. Hombre, güey. ¿Para qué? ¿Qué hay? A ver. Yo sigo picando para arriba, güey, como. Como loco, yo no. Yo no, güey. Ahí te voy a ir para abajo, güey, con la lavería para allá, güey. No mames, güey. No pasa nada, güey. Mira, güey. Un consejo que yo, ya que pasé por eso, güey. Te puedo platicar. Que tengas toda tu vida llena, güey. No te mueres. Güey. Güey. Sigo... Sigo picando, güey. No mero nada para arriba, güey. What the fuck? Ya quiero salir. Yo digo que nos hubiéramos seguido derecho. Mira, yo estoy haciendo unas escaleritas de trabajo acá. Si gustan, pueden. El Fede me viene siguiendo. A ver, vamos a ver si por acá. Digo, tal vez... Es una pinche montañota y la salida está acá. Con mucho cuidado porque no voy a hacer... ¿Qué voy a hacer con la lava? No va a ir a hacer. No va a ir a hacer. No va a ir a hacer, señora. Pero bueno, yo voy a ir así. Ahí, todo derecho. Netherrack. ¿Ese te rompió tu piquito? Sí, ya, güey. Pero aquí traigo otro. Traigo... Ah, la verga, la verga, la verga. Que para acá no es Fede, está hacia acá entonces. Bueno, pues aquí está infinito el pedo, güey. Ah, cabrón. Es que está bien pinche feo, güey. Este infierno, güey. Mames. Está bien pinche feo. Se parece al güero. Así de feo con F de fundillo, güey. Se parece al güero encuerado. Encuerado. Ándale, así feo, feo, feo. Como la chingada. A ver, a ver, a ver. Aquí voy a poner una mesita de crafteo. Yolo, yolo. Es madre sala, a ver, güey. Güey, ¿ya vieron la música que pone el pinche Minecraft y en Traejar? Güey, yo no oigo música, güey. No, se oye así como música de asesinato múltiple, así, güey. Sí, güey. Como que te va a llevar mucho la chingada, tú, tú más si oyes la música, güey. Oye, güey, qué pedo con esta mamada, güey. Ya encontré como bedrock aquí, güey. ¿Cómo crees bedrock, güey? Eso no existe aquí, güey. ¿Cómo se llama eso entonces, güey? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Venga a verlo, venga a verlo. No, pero si ya me fui por otro lado, tuntum. Y no, lo puedo romper. Oh, ya. No, pero ya peteé aquí yo, güey. ¿Qué pedo? De regreso, güey. ¿Qué pedo? Hay que irse a un pasito, tuntum. Espérenme, déjenme ponerle volumen. Ahora, cabrón. ¿Qué tanto hay acá? Ahí está. Pues yo voy a seguir aquí. ¿Qué pedo? Yo voy para abajo. Sí, güey. Si ahorita encuentro yo un fuerte por acá, por donde me vine, pues ya les aviso. Oye, yo voy a seguir por aquí minando acá. Típico. ¿Por qué nos caes, tuntum? No, hice psss. No, tú 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 un grosero, güey. No, güey, no, no. ¿Así te educaron? ¿Así te educaron, tuntum? ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees? Está haciendo para hacia abajo, ¿no? Tú estás pedo, ¿verdad, tuntum? No, no, mames. Qué típico, tú tú, güey. Todos los niños, güey. ¡Está borracho! Tú tú me tocó y estaba borracho. Está borracho, dice. Verga, güey. No hay nada. No, mames. No le catrofina esta madre, güey. ¿Subiste? Ay, Dios. Vale, bebé. No me voy a caer. Voy a empezar a rezar. No me voy a caer. 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 Verde, está bien peligroso, güey. Este pedo, güey. Está muy peligroso, tuntum. Ya sé, güey. Ya sé. Quiero encontrar esa madre, güey. Pues yo voy a desistir de aquí, güey. Tampoco me va a pasar todo el capítulo minando. Tú minale. Tú minale, p***. No seas joto. ¿No? No seas gay, no seas gay. ¿Alguien está tomando el tiempo? Sí, yo. Ok. Valtan siete minutos para que acabemos el capítulo. No mames, no hay nada, güey. Incredible, incredible. Ay, papá, creo que ya... Ah, no. ¿Sí o no, pues? No. Puede que haga algo para allá arriba, güey. Pero, verga. A ver, vamos bien. Sí, vamos bien. Ok. Acá hay un hoyito. Ah, no. Dame miedo. Dame miedo. ¿Qué pedo con tu vida? Ya, después de veinte minutos, ¿no? Ajá, güey. Eso ya es de ardido, eh. Hombre, donde me tire un p***azo un gas para aquí. GG. Chaca. Ay, 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 ay. Ahí se oye el gas. Aquí estoy escuchando yo uno de esas chingaderitas. Puede que esté para acá arriba, güey. Ay, f***. Ih, ya no tengo un pico. Se lo atro. Bueno, ya me bajé, cabrón. Ay, Dios. A ver, a ver, a ver, a ver si logramos. Aquí no sale el pinche diablo, güey. No sé, güey. El espíritu chacarrero ese tiene que salir. Al pinche diablo yo sí le tengo miedo, güey. Sí. Sí, güey. El demonio. Ay, güey, no, es que aquí está muy cerca de la lava. Venga, verga. Tum, 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 tum. Te no mueres, tum, tum. Pero me voy a morir en la vida re asca, güey. No mames. Neta, güey. Parece una mujer embarazada, güey. Estoy todo embarado de tanto toser, güey. No mames. Perdón, gente. Si me la paso minando, estoy buscando. ¡Ah, hijo de su p*** madre! Ya vi el gas. Ah, vale, verga, güey. Por aquí no se puede. Va a ir lava. Y, bingo, papá. Bingo, bingo, bingo. Bingo, bingo, bingo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Coordenadas. Dílas, dílas. Este, con F3. ¿No F4? F3. No, al F4. No, al F4. Este, estoy en... Menos 306. Menos 306, ¿ok? Entonces, es para acá, güey. Es para acá. Y 294, es el otro. Yo estoy en el 307, güey. Entonces, es para acá, güey. A ver. Vamos para allá, Tuntún. Vamos para allá. ¿Qué encontraste? ¿Un fuerte de acá? Sí, una puerta. Bueno, una puerta. Encontré... Pues como la barda, güey. O algo, güey. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues ya de ahí vemos todo el show, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tengo miedo. En una de estas, güey. En una de estas, encontré lava, güey. Alguna vez. Entonces, quiera Diosito que no pase eso esta vez. Ay, Dios. Yo tengo que atravesar un río de lava. Bastante tryhard. ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡No, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí. ¡No, tú, tú, no! ¡No, me salió una calaca negra, güey! ¡Fa! ¡Pégale, pégale! ¡Come, come, come, gordo con chatumá! ¡Ya, ah, la verga, ah, la verga! ¡Ya, valí, la verga, Tuntún! ¡No, Tuntún! ¡No, no, no, me voy a rozar aquí! ¡Vaya, la verga, yo pensé que me iba a pegar el marranito también, güey! Voy a rozar aquí, güey, estoy rezando, güey, estoy rezando por ti, Tuntún. ¡Estoy rezando! ¡No, mames! Diecito, diecito. ¿Cómo estás, mamón? ¿Qué pedo con estos... ¡Ah, no, no, no! ...con estos contirijos. ¡No, no, no, valí, verga, qué bueno! ¿Por qué recé, por qué recé por eso? ¿Por qué recé? ¡No, mames! ¿Quieren que vaya por ustedes? ¡No, güey, yo ya estoy bien perdido, eh! Si quieren, regresen a la entrada, yo voy por ustedes. Pues yo estoy yeto a mi forma, güey. ¿Te supone que estoy arriba de ti? ¡Oh, yeah! ¡Oh, I like it, I like it! ¡I like it arriba de mí! ¡I like it a lot! ¡A lot! ¡Hasta madre! Pues a veces para allá, entonces. Tengo un chingo de pendejaditos aquí. A ver. ¿Por dónde vienen, cabrón? No, pues yo ni sé, tú, tú. ¡Te chingadera! Aquí, aquí voy, voy al rescate, tú no va al rescate, o si no, es que ya me perdí yo también. ¡Te chingadera! ¡Te chingadera a la verga, te chingadera a la verga, te chingadera a la verga, te chingadera a la verga. ¡No, es que es para el otro lado, güey! ¡Te chingadera a la verga! ¡Vete, necesitas tus escaleras, Viner! ¡Vete, necesitas tus escaleras! ¿Hacia allá? Sí, güey. ¿Por qué chingas me traje todo esto? ¡Cállese, puto! Bueno, creo que viene por mí, viene por mí, déjate venir, puto. Estoy aquí en una de esas escaleras, güey, las que hiciste es para abajo y las que hiciste es para arriba, güey. Ok. ¡Ok! Güey, ¿esta madre sigue grabando? ¿Es ahí tu dice? Pues ahí dice. Creo que no. ¡Típico, Tumtum! No, sí grabó, güey, pero está en amarillo, el frappe está en rojo cuando graba, ¿no? Sí, güey. ¡Vale, vierga! ¡Típico! Güey, ya no prende, no sé por qué. Oye, Tumtum, ¿estás en 306 y el Y en qué está? Ahorita estoy en menos 199, 43 es la Y, güey. A verga, pero estabas en 306, güey, menos 300. Sí, estaba, estaba, güey, pero qué no es que vine para encontrármolos. Ah, ok. Bueno, pero ¿cuáles eran las coordenadas que dijiste hace? Menos 306 y qué? Menos 306 y a la verga no, ya no me acuerdo, güey. Puta madre, pues voy a seguir. ¿No puedes checar? Pero ya no estoy allá, ahorita estoy en 199, menos 199, 43, 256. Ok, ok, ok. No sé si te estés cerca, güey, ya no tengo espacio, güey, vale, verga. Espere, güey, siento que estoy yendo. Anda, la encontré, ya la encontré a la fortaleza. ¿Ya? Estoy aquí adentro, ajá. A ver, dame ahora sí, güey, las coordenadas, ¿no? Estoy en menos 306, 67. Menos 306, 67. Bueno, he llegado a la fortaleza y hay por aquí un pinche de esas chingaderas. Que tira fuego. Ok, a ver, es por acá entonces. Oh, si no, no es por aquí. Traigo mi espada de diamantes putos. ¿Quiere? Ah, huevo, huevo, huevo. ¿Ustedes hicieron este túnel? Pero hay un túnel. Yo aquí estoy, estoy en el 67 y en el menos 296, o sea que debo estar arriba de ustedes. Pues yo no te veo arriba de mí, mi amor. No, anda, pues se me petó mi disco jugo. No, ya hay que parar aquí, pinche. Sí, güey, porque ya no tengo ni madres, güey. ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¿Qué pasa? ¿Qué muere, qué muere? Me encontré uno de esos pendejos que vientan fuego. Ah, ¿un Blaze? Sí, sí, sí. Sí, 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 pero no, mames, doy yo solo, no, cabrón. Bueno, ahí aguántalos, ahí aguántalos. Chila la verga que... Y ahora sí ya estoy grabando, güey, después de media hora que no grabo. Bueno, pues aquí hay que cortar este capítulo, güey, chavos. Gracias a todos por haberlo visto, nos vemos en el que sigue. ¡No, güey, no ha muerto a nadie! ¡No ha muerto a nadie! El siguiente tal vez mara yo. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Bye!